La Asociación de Talleristas Automotores Marplatenses está junto a Mercado Automotor hace un largo tiempo y nosotros tratando de ver cuáles son las novedades que presentan para el público en general y para aquel que quiere justamente capacitarse en lo que es mecánica. Por eso mismo estuvimos con la gente de ATAM esta semana, nos van a estar hablando de los cursos que están brindando y de los próximos cursos que se vienen en esta Asociación de Talleristas Automotores Marplatenses. Estamos buscando información, buscando saber cómo está trabajando ATAM, la Asociación de Talleristas Automotores Marplatenses. Estamos con Rubén y con David de la Comisión de ATAM. Rubén, ¿cómo andas? Ante todo, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Darío? No, gracias a vos por venir. Bueno, como siempre estamos haciendo cosas nuevas y como hemos hablado las últimas veces que estábamos con muchos proyectos. Esta vez te quiero comentar y a la audiencia les queremos comentar que estamos ya con los cursos que habíamos programado ya a full. Ya se lanzó el curso de turboalimentadores. Bien. Estamos hablando de un curso que no es de reparación de turbo, sino de saber diagnosticar, saber qué es lo que hay que hacer cuando uno saca un turbo de un auto y lo tiene que volver a poner, cuándo lo cambia. Digamos, interesante, es muy interesante. También tenemos un, iniciamos nuevamente el curso de mariposas motorizadas y bueno, como siempre estamos en la zona. La semana pasada estuvimos en Olavarría y la gente de Olavarría está muy interesada también en los cursos. Recuerda que hemos hablado muchas veces que hay un porcentaje que el dueño de los talleres tiene que pagar, es un aporte obligatorio del 2%, que se pueden asesorar bien en nuestra cámara como es el sistema y con ese 2% nosotros estamos dando capacitación prácticamente gratis. Eso es fantástico. También vamos a saludar a David que está hoy con nosotros. David, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, como comentaba Rubén, estamos con los nuevos cursos, ahora hace poquito terminamos un curso de lo que es fusileras electrónicas, con muy buena convocatoria, gente de Mar del Plata y la zona. Vamos a seguir con cursos de airbag, ABS, reparación de computadoras, todo lo nuevo que se viene. Perfecto, porque hay que estar un poquito al tanto de todo lo que va surgiendo, de los cambios que van realizándose en el mercado automotor, en la industria automotor y por supuesto hay que saber repararlos porque eso es mano de obra que está faltando muchas veces, la capacitada, ¿no? Correcto, así es. Ese es el problema que estamos teniendo hoy en día con los mecánicos. Hay muchos sistemas nuevos, hay que saber diagnosticarlos para no hacer un reemplazo que no se debe. Hoy los repuestos son muy caros. Hay que tener en cuenta antes de cambiar algo un montón de cosas, llegar a un diagnóstico correcto y bueno, cambiar literalmente lo que sea necesario y utilizando el conocimiento, ¿verdad? Hoy estamos en el aula de inyección y pensando un poquito en lo que me comentaba él, digo, acá la gente tiene su parte teórica que es netamente necesaria, pero aparte la parte práctica, tiene la posibilidad de la parte práctica. Yo te decía, este auto está en marcha, sí, este lo desarmamos, lo armamos, le desarmamos el motor, le armamos el motor, es decir, está bueno eso que muchas veces el estudiante busca meter mano. Sí, bueno, sobre todo nosotros le llamamos a esta aula el aula de inyección precisamente porque acá se hacen los testeos, no solamente de los que tenemos acá, sino de los que se pueden traer de afuera. Es decir, que estamos ante la necesidad de algo específico, bueno, alguno consigue un auto que justo se está tratando el tema y justo acá no lo tenemos, bueno, tenemos espacio para hacerlo. Admito que es así porque en más de una oportunidad veníamos a grabar y, por ejemplo, estaba el curso de cerrajería y estaba metiendo autos de afuera para arreglar un cierre centralizado. Sí, claro, también, sí, sí. Digamos, todo es posible en la medida en que nosotros podamos garantizar que el alumno se vaya conforme y habiendo aprendido lo que vino a aprender. Bien, y aparte de lo que es de los docentes, ustedes que están en forma constante aquí en ATAM son también tajeristas, es decir, son de oficio, que son las personas que realmente pueden capacitar al otro, ¿no? Bueno, de los cursos que hemos comentado recién, sí, son nuestros propios colegas los que están dando esta capacitación. Bueno, y también tenemos otros cursos que son provenientes de nuestra federación, que es gente que por ahí no es tajerista, pero que está dedicada a la parte, sobre todo a la parte de inyección nafta y diésel, y que también estamos dando capacitación recurriendo a ellos. Bien. Pero la mayoría de los cursos estamos dándolos con colegas nuestros. Perfecto. ¿Uno tiene que pertenecer a ATAM para venir y participar en los cursos, anotarse en los cursos, o simplemente puede venir y asesorarse, y después si quiere formar parte de ATAM lo hace como alumno o como parte de la organización? No, acá esto está abierto para toda la comunidad, esto no es exclusivo. Obviamente los que son socios, los que son aportantes del famoso 2% de aporte patronal, en algunos casos gratis, en otros casos importantes descuentos, pero nos está abierto a todos, sí. Bien. Y mucha gente joven, porque lo veremos a David, está bueno eso de que de joven ya vayan aprendiendo el oficio, y con una capacitación que uno puede llegar a salir a trabajar mañana, eso está bueno, es decir, hay mucha necesidad de mano de obra. Sí, hay mucha necesidad, como hablamos recién, hay muchas cosas nuevas, y bueno, tenemos muchos alumnos jóvenes que están saliendo para las distintas concesionarias, distintos talleres, hay mucha salida laboral, eso es muy importante, y bueno, siempre capacitarse es muy importante por todos estos avances, y bueno, acá contamos con, como ven, con el tema de los autos, tenemos herramientas, escáner, programadores, osciloscopio, tenemos todo lo necesario para que el alumno no solo aprenda la teoría, sino que después lo aplique sobre un vehículo y termine de cerrar la idea y de aprender. Lo que pasa es que yo pienso, si no lo damos de esta manera, sería muy difícil, porque un estudiante viene, ve cómo es un escáner, pero si nunca lo ha manejado, cuando llega el momento de manejarlo en el taller, es como que medio no sabe por dónde arrancar. Sí, correcto, por eso mismo hacemos mucho hincapié, hacemos casi 50% teoría y 50% práctica, por este motivo, nos gusta que cada alumno agarre las herramientas, que las use, vemos cómo las usa, vemos los errores más comunes, los corregimos, para que después cuando se enfrente a lo que es una reparación real de un vehículo, ya tenga la experiencia del uso de las herramientas y sepa cómo hacerlo correctamente. Rubén, se me ocurre una pregunta, digo, aquel que está viendo la nota, dice, pero yo ya estoy trabajando en un taller, es o trabajo o estudio, pero ustedes tienen horarios bastante flexibles. Sí, los horarios son, primero partamos de la base de lo que decíamos recién, de que los docentes nuestros son talleristas, entonces, de alguna manera, los cursos son a partir del cierre de los talleres, calculemosle a partir de las 7, 7 y media, en adelante. Bien, bien, eso es importantísimo porque le estamos dando la posibilidad a aquel que está trabajando, a que haga lo mismo que el tallerista que viene a dar clases, que se acerque después del horario de trabajo. Sí, sí, y eso es muy importante, a veces estamos un poco cansados y después de todo el día de trabajo, pero ya han armado muy lindos grupos en donde las cosas se van llevando, la verdad, que bárbaro. Bien, y eso está bueno, porque a la larga uno termina siendo amigo de sus colegas y eso es lo mejor que te puede pasar, tener una colega para sacarte una duda, para hacer una consulta, y eso es lo que está logrando un poquito Atame en este último tiempo, ¿no? Vos sabés que es un objetivo nuestro fundamental, digamos, el de no ser contrincantes, sino ser realmente colegas en donde podamos consultarnos, donde podamos comer asaditos juntos, donde podamos consultarnos realmente cosas y que hay trabajo para todos, es decir, no es tan complicado el asunto. Enlazado nos prendemos, Rubén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Darío. Gracias, David. No, muchas gracias a vos. Atam, Asociación de Talleristas Automotores Marplatenses. Cursos gratuitos de mecánica de motores, electricidad del automóvil, mecánica de sistemas electrónicos, inyección, nafta y diésel. Atam, Asociación de Talleristas Automotores Marplatenses. Florencio Sánchez, 28, teléfono 4822618.